Continúa su trabajo el equipo de River Plate Tallerí, que se prepara para su participación en el Campeonato Nacional Sub-17 Regional Nariño. Vamos bien, vamos dándole forma al grupo, estamos trabajando fuerte, pensando en conseguir la clasificación esta año a la siguiente ronda del grupo. Para armar este grupo, el club se ha reforzado. Tenemos una base importante de jugadores 99 y nos hemos reforzado con 5 muchachos de la zona pacífica. Es muy importante la presencia también de unos jugadores de Putumayo, en el caso del portero Mosquera, del delantero Harold Rivera también, un volante pastuso muy bueno, muy interesante. Eric ya dirigió a Javeriano y confía en poner su experiencia al servicio de River Plate. Todos con trabajo, hay que sostener los procesos que se han venido trabajando. Hay muchachos que vienen de Javeriano, que han venido trabajando en Deportivo Pasto también y hay que ir acoporando el grupo. Además destaca que existe una buena organización para el evento. River tiene buenas instalaciones, como acaban de ver ustedes, tenemos horarios, tenemos buen material, tenemos un gran cuerpo técnico también, de gente preparada, entonces esperamos que todo nos salga bien. Y es ventaja que el torneo será solo en Nariño, en su primera fase. Este año, gracias a Dios, tenemos la participación local, entonces los viajes solo van a ser dos y por eso la sostenibilidad del torneo va a ser más fácil. El técnico confía en hacer una buena presentación con River Plate en el Campeonato Sub-17.